La belleza de la joven modelo y sus tamaños ha dejado impactados a los usuarios de la red social Alexa de Llanos calentó Instagram con una impresionante imagen en primer plano de su trasero. Ni las han realizado una fotografía tan atrevida y sin Photoshop en dicha red social. Se cree que la foto no posee filtros porque pueden verse detalles de su piel a la perfección y todo parece indicar que la joven no posee ni un gramo de grasa en sus glúteos. Junto a la más atrevidas de sus estampada la joven hija de Mirka de Llanos compartió el resto de su atuendo que consiste en un traje de baño de color piel, el cual podría resultar completamente inofensivo en un cuerpo con menos curvas, sin embargo en la piel de Alexa la prenda se convierte en un traje erótico. La hija de la famosa conductora de televisión, Mirka de Llanos, se ha convertido en el blanco de todas las miradas en las redes sociales debido a sus constantes publicaciones que podrían ser altamente censurables. Sin embargo no cabe duda que sus atrevidas curvas son de las más comparables a las del clan Jenner. ¡Suscríbete al canal!